aquí vemos esta tormenta que acaba de pasar esta tormenta que acaba de pasar que no dejó más que de puras chispitas puras chispitas dejó y se ve macizo para aquel lado miren nomás allá si se ve macizo miren miren nomás aquí se alcanzó a mojar poquito la tierra nada más pero para allá para enfrente siguió el agua se fue de frente se fue de paso y pues bueno lo bueno que nos cayó una rociadita una rociadita esta tarde fresca y aquí estamos en el mismo lugar de siempre el cruce de Teocaltichillo es donde podemos sacar las mejores tomas es donde podemos sacar las mejores tomas de lluvia de lo que sea de lo que sea aquí se en la noche aquí se ven avistamientos también por el que no la quiera creer aquí se ven avistamientos precisamente aquí en esta parte de 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 Jalpa aquí en el cruce de Teocaltichillo ahí está hasta la siembra del nopal miren todo eso sembrado de nopal este el que no la quiera creer véngase aquí en la noche aquí en la noche voltear al cielo y aquí va a ver lo que se ha visto porque como le digo no la quieren creer no la quieren creer pues bueno mira nomás que bonito se está soltando el agua por allá déjale se acerco la cámara a los lugares donde se está soltando el agua bien bonito miren ahí ahí nada más y luego acá de este lado miren 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 nomás que bonito que chulo se está soltando el agua por ahí vámonos pues acá está la puerta las puertas del cielo miren las puertas del cielo ahí miren las puertas del cielo vámonos